En 1941, el Departamento de Bellas Artes le entregó a la primera actriz Virginia Fábregas Las Hojas de Laurel, como un reconocimiento por sus 50 años de carrera artística. El 17 de noviembre de 1950, falleció la gran diva del arte dramático. El Palacio de Bellas Artes le abrió sus puertas por última vez para despedirla como a las grandes con una gran ovación. El periódico Excelsior señaló, El Palacio de Bellas Artes fue el teatro donde Doña Virginia Fábregas cosechó ayer, en las horas del mediodía, el más grande triunfo de su carrera artística. Tras una emotiva despedida, el telón cayó, y sus restos salieron del vestíbulo del palacio rumbo a la rotonda de los hombres ilustres. El Palacio de Bellas Artes 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 El Palacio de Bellas Artes